Y creo que lo que estamos pidiendo es exhortar al Ejecutivo del Estado para que en colaboración con la Fiscalía del Estado ellos puedan implementar las recomendaciones que hace el Comité de la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas con la intención de que podamos nosotros evitar casos como el tema de Tetel 5. Yo sigo insistiendo, el tema de Tetel 5 tiene que ser una oportunidad de aprendizaje y tenemos que hacer nuestra tarea. Hoy nosotros sabemos que durante el proceso de exhumación de las fosas de Tetel 5 de algo de lo que más se quejaban los familiares de los desaparecidos era de la desinformación, el maltrato que recibieron los familiares y que hoy una de las recomendaciones, una de las 116 recomendaciones que emite el Comité es precisamente implementar medidas cautelares y algunas de ellas van en específico con las madres de las víctimas. Esto en el sentido que en el apego familiar la madre es quien más sufre a la hora de la desaparición de las víctimas. Gracias. Gracias.